Bueno, si se quieren sentar en la tribuna, se sientan. Bueno, y seguimos con los juveniles caballeros. Esperamos que se desagote acá. ¿Sigo? ¿Están acomodados los fotógrafos? ¿Marta? ¿Dónde está tu marido? Bueno, vamos a arrancar con los juveniles caballeros. El entrenador es Martín Dubois y el preparador físico Martín Luchis. Los juveniles obtuvieron el subcampeonato en el Apertura y fueron campeones en el Clansura también. Clasificaron al Torneo Nacional de Clubes 2014 y fueron subcampeones del Super 4. Otros que ganaron todos. Los juveniles son, vayan viniendo chicos, Báñez Rodríguez, Bautista Belorián, Bautista Belorián, Matías Benítez, Ignacio Bermúdez, Franco Bova, Mariano Bustamante, Ignacio Carrizo, Sebastián Cortési, Joaquín Deutsch, Valentino Echelé, Lucas Failla, Martín Farinha, Santiago Ferrari, Agustín Markovic, Tomás Obeciuk, Gonzalo Sardi, y Agustín Macareza. Y colaboraron Ramiro Luciano y Juan Cruz Amor, por favor pasen también los caetes que colaboraron. Bien Bustamante. El Colorado también. El Colorado, Juan Cruz, Juan Manuel. Juan Manuel Escudero. Juan Manuel pasamos también. Ahí está Juan Manuel. Mariano. También salieron, obtuvieron el cuarto puesto en el Nacional de Clubes de este año. ¿Eh? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.